La cola de rata nació como un laboratorio de periodismo en una universidad, pero a los pocos meses ese laboratorio de periodismo se transformó en un medio independiente. Era tras la cola de la rata, en los pocos años se abrevió a la cola de rata y aquí estamos hoy haciendo periodismo, es el periodismo que no se lee en otros medios en la región, un periodismo que le apuesta al interés de todo, no al interés de unos poderes, mucho menos a los intereses de algún sector específico, sino que es un periodismo de todos para todos, un periodismo que desde su esencia se pensó como una forma de recrear o transformar la realidad a través de la información. La cola de la rata nace como un proyecto de un grupo de estudiantes y un profesor, en su momento Abelardo Gómez, donde estábamos buscando un espacio para realizar publicaciones de una serie de trabajos que estuvimos realizando para la materia de reportaje. Creo que en su momento ninguno de nosotros se alcanzó a imaginar el alcance y la envergadura que iba a tener este medio y la importancia que iba a ganar, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y eso me hace sentir muy orgulloso de haber podido participar en este proyecto que siento que de alguna manera cambió mi perspectiva de lo que estaba estudiando en mi carrera y me aportó muchísimo como profesional. No me queda más que desearle un muy feliz cumpleaños a la cola de la rata y que espero que sigan creciendo y que sigan realizando esta labor tan importante. Bueno, me acuerdo que la cola de rata comienza como un ejercicio de clase, era un punto wordpress.com, era un blog y a partir de allí comenzó a evolucionar, se convirtió en página web y pues hasta hoy no ha dejado de crecer. Incluso pues hoy más que nunca es importante porque creo que las necesitamos de este tipo de propuestas independientes en el periodismo. Por mi parte pues pude apoyar la sección de cultura, también el manejo de redes sociales, estoy pues muy agradecido de haber podido ser parte de esa historia y bueno quiero desearle un muy feliz cumpleaños a la cola de rata, que sean muchos más, porque finalmente pues ese es el mejor legado de todos, las historias. Yo hice parte de lo que fue el equipo fundador de Tras la cola de la rata, hoy la cola de rata. Todo inició como producto de la pasión y el entusiasmo de un grupo de estudiantes de taller de reportaje y por supuesto de un profesor muchísimo más apasionado que nosotros, Abelardo. La verdad es que nunca nos imaginamos que este proyecto fuera a crecer como ha crecido. Así que todas mis felicitaciones a las personas que han hecho parte de él, tanto en el inicio, en el medio y por supuesto las que están hoy enfrente. A mí la cola de la rata me significó una gran experiencia como estudiante en esa época y hoy como profesional. Creo que la mejor enseñanza es la investigación seria, se suda a profundidad, de largo aliento. Hey, ¿qué tal a todos? Este es un saludo para los seguidores de la cola de rata en sus primeros 10 años de fundación. Recuerdo ese día muy especial como si fuera prácticamente ayer cuando estaba en pregrado y junto con mis compañeros y en cabeza del profesor Abelardo tuvimos la misión de generar un espacio de periodismo ciudadano donde se recolectaron las mejores historias de la ciudad, hechos y reportajes y que nos llegaron a ser merecedores de ese premio corte final en la Universidad Católica de Pereira. Hoy quiero saludar a todo el equipo de Colada de la Rata. Por estos 10 años de trabajo, la verdad muy orgulloso con todo lo que han logrado durante este tiempo. Este medio de comunicación nació como un sueño, un sueño de un grupo de estudiantes y un profesor de reportaje quienes querían contar un montón de historias, querían darle visibilidad a un montón de voces de forma muy creativa, utilizando diversos formatos, utilizando todo lo que nos estaba ofreciendo la era digital y este sueño fue creciendo, creciendo y creciendo y la verdad me siento muy orgulloso de ver todo lo que es hoy en día todo el camino que se ha recorrido. Necesitamos más periodismo de este tipo, necesitamos un periodismo que le permita a la gente entender la complejidad de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.